¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues estoy aquí grabando dentro del coche porque he venido a hacer unas compritas y he llegado muy temprano y están todos los comercios cerrados. Al igual que yo, hay un montón de gente dentro de los coches esperando a que abran las tiendas. Así que he dicho, mira, pues voy a aprovechar este ratito y grabo la presentación del vídeo porque cuando llegue a casa con los enanos va a ser imposible. Así que os voy a contar que el trabajito que hoy os traigo se trata de unas botellas que he reciclado. He reciclado tres botellas con tres tamaños distintos y con tres formas también parecidas pero distintas. He intentado darles un aire que lo mismo nos sirva para las que tengamos una casa con un estilo clásico, con un estilo a lo mejor rústico o para las personas que tengáis una casa así con un aire más moderno. Estas botellas os digo que van a venir bien en cualquiera de ese tipo de decoraciones. Bueno, pues ya veo que están abriendo las persianas, así que voy a despedir el vídeo ya desde aquí. Muchísimas gracias por verme, espero que os guste mucho y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? ¡Un besito! Pues os enseño las tres botellas que voy a reciclar. Esta más pequeñita era de cerveza, esta es una damasuana y antes contenía vino y esta creo recordar que era de licor de manzana. Ya las tengo limpias por dentro pero antes de pintarlas siempre es conveniente volver a limpiar con un poquito de alcohol. Así que froto muy bien todas las botellas por fuera con alcohol y un algodón. Para la parte de arriba de las botellas a modo de tapón voy a ponerles estos terminales de cortinas. Para que no se me movieran los uní a la botella con un tapón de corcho. Estos terminales de cortina me costaron súper baratos, a 0.50 cada uno. Los encontré en un bazar así que por muy poquito dinero voy a embellecer muchísimo el trabajo al ponerles este tipo de terminación. Las botellas se van a ver mucho más estilizadas y creo que así aumenta más su valor. Una vez tengo colocados los tres terminales que gracias al tapón de corcho no se van a mover porque quedan perfectamente encajados voy a darles a cada una de las botellas una capa de imprimación con este gueso o yeso de la marca Decoar Media. Yo voy a aplicarlo con una esponja para que me cree un poquito de textura. El gueso se agarra perfectamente al cristal, me hará de mordiente y así cuando aplique a continuación la silicona ésta se quedará pegada perfectamente sin miedo a que se despegue. Aplico el gueso por toda la botella y también lo voy a aplicar en los terminales que son metálicos. Voy a dejar a que el gueso seque muy muy bien antes de continuar pero os quería enseñar que el gueso también lo he aplicado por los culetes de las botellas y para el siguiente paso vamos a necesitar una pistola de silicona o de pegamento caliente y lo que vamos a hacer con ella pues es ir aplicando la silicona encima de la botella como está caliente se va a quedar muy bien pegada. Yo voy a hacer así como rayones, líneas, nada que esté muy definido. Vosotros podéis esmeraros un poquito más y podéis hacer algún tipo de forma como por ejemplo espirales o flores. La idea que yo tenía en mente era hacer algo que no estuviera definido simplemente para crear texturas que luego cuando pintara la botella las pudiera hacer resaltar con pinturas. Así que cubrí las tres botellas con rayas de silicona caliente y antes de que se me olvide os quiero recordar que tengáis mucho cuidado porque la silicona está a una temperatura muy muy alta y os podéis quemar. Tened cuidado a la hora de ir moviendo la botella no sea que pongáis el dedo donde no debáis y os achicharéis. Aquí cambio el fondo en el que estoy trabajando ya que lo tenía en color blanco y la botella también está pintada de blanco digo voy a poner un fondo más oscuro así a ver si se ve un poquito mejor. Y también quería comentaros que para este trabajo para realizar las tres botellas he necesitado como unas 5 o 6 barritas de silicona de pegamento pero de las que son más finitas. Esta pistola es de la que tiene las barritas más finitas. Bien pues ya tengo la segunda botella completamente cubierta con las tiras de silicona y no se me puede olvidar comentaros que tenemos que quitarle todos los hilillos de silicona que veamos. Y ya voy a continuar con la tercera botella con la dama Juana que es la más grande. Bien pues una vez que tengo las tres botellas cubiertas con la silicona caliente puedo empezar a aplicarles la pintura. Utilizar pintura chalky finish, pintura acabado tipo tiza o pintura quesosa de la marca americana Decor en el tono primitivo y en el tono inocencia. Las pinturas las voy a aplicar con un pincel de esponja a toquecitos mezclando los dos colores entre sí. No quiero que me quede un color igualado por toda la botella así que por algunas zonas aplicaré más tono rosa por otras más gris, iré mezclando los colores entre sí y así sacaré el tono que deseo. Al igual que hice antes con el gueso también voy a aplicar la pintura por encima del terminal de cortina y como tiene muchos recovecos en donde la esponja no entra me voy a ayudar de un pequeño pincel. Venga pues voy a continuar haciendo lo mismo en las otras dos botellas y aquí voy a estar un ratito entretenida. Pero como esto es el mundo mágico de YouTube aquí os las puedo enseñar que ya las tengo completamente pintadas y secas y listas para seguir trabajando en ellas. Con esta pintura de la gama Mate Metallics que es pintura metálica mate en el tono dorado rosa también es de decoar y con ella voy a ir resaltando algunas zonas de la botella. En lugar de hacerlo con un pincel voy a hacerlo directamente con el dedo. Voy tomando una pequeña cantidad de pintura con el dedo y lo voy pasando por encima de las tiras de silicona y por algunas zonas de la botella que quiera hacer resaltar. Esto cambia completamente el aspecto que la botella tenía hasta ahora. Voy a aplicar también un poquito de pintura por el cuello de la botella y por el terminal metálico. Voy a dejar a que la pintura dorada rosa seque y voy a hacer lo mismo con las otras dos botellas. Ya tengo terminada la botella mediana y voy a continuar con la botella más grande con la dama Juana. La verdad es que esta pintura metálica mate le da un aspecto muy sutil ya que no brilla pero le da ese toque así metalizado. Y bueno, el tono que he elegido solo con leer el nombre ya sabía que me iba a gustar. Dorado rosa. Bien, pues ya tengo este trabajo a punto de finalizar. Solo me queda aplicarles a las botellas una capita de barniz para que me queden bien protegidas. Voy a utilizar barniz satinado Dura Criar de la marca americana DecoArt. Voy a aplicar dos capas de este barniz dejando secar muy bien una capa antes de aplicar la siguiente. Y una vez seco el barniz este es el aspecto que se consigue. A mí la verdad es que me gusta mucho el resultado final aunque tengo que contaros que estaba en la duda si pintar estas botellas en tonos azules o en tonos rosas. Al final como soy de rosas no pude evitarlo y las pinté en este color. Pero la verdad es que estoy muy contenta porque han quedado preciosas. Podríamos decorarlas un poquito más y le añadimos por ejemplo algunas cadenas en color color y las decoramos pues con algún char por ejemplo una llavecita. Pero no, como yo creo que esto tiene que ser algo práctico a lo que luego se le pueda limpiar fácilmente el polvo decidí dejarlas así. Para mí están perfectas tal y como están pero si os gusta pues como os digo podéis decorarlas con cadenas, con encajes o con lo que a vosotros más os guste. Igual yo dentro de un tiempo también me canso y decido ponerles algún tipo de adornos. Por el momento voy a dejarlas así tal y como está y las voy a poner en una mesa bajita que tengo en mi salón. Lo que le decimos aquí una mesa de aperitivos. y así es como se ven las botellas encima de la mesa. Creo que le pega ponerle debajo un tapetito así con forma ovalada de estos que están hechos con tela de saco o con rafia. Creo que le vendría muy muy bien a ver si los encuentro. Pero por el momento os la enseño así tal y como está. Estoy pensando que este juego de tres botellas encima de la chimenea también se vería bastante bonito. Bueno chicos y chicas pues ya solo me queda despedirme de todos vosotros. Espero que os haya gustado mucho el vídeo que si os ha gustado ya sabéis que me podéis dejar un comentario o también podéis dejarme un like. Si os apetece compartir este vídeo en las redes sociales yo os lo agradeceré infinitamente ya que esa es la mejor manera de difundir este vídeo. Un besito muy fuerte a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.